Esloras, vas a ver barcos Digo, contanos a bordo de que embarcación estamos Nos encontramos a bordo de una embarcación denominada SEG 62 Modelo Sportfly Es la embarcación número 1000 fabricada por el astillero En 45 años de historia que el astillero cumplió en el 2019 Es un concepto netamente deportivo Que el astillero le encargó al estudio de Corgo Jet Design En conjunto con el astillero Y bueno, la embarcación fue lanzada en el 2019 Y los proyectos que se comenzaron en el año 2018 Bueno, este tipo de embarcaciones Por su tinte netamente deportivo Lo que tiene es mucha amplitud en su exterior Un Copic de grandes dimensiones Un diseño con líneas agresivas Netamente deportivo Esta es una embarcación que cuenta con un nivel de equipamiento muy alto Por ser una relación número 1000 que el astillero fabricó a lo largo de su historia Cuenta con una planchada sumergible, un Tenderleaf Un Gran Copic También cuenta con un Mini Fly Que es el segundo puesto de comando Y con un acceso novedoso Donde hay una escalera que queda escondida en navegación Y se utiliza para el momento de que quieras acceder al Mini Fly Bueno, siguiendo a prueba de la embarcación Contamos con el solarium de prueba Donde tenés un solarium con dos colchonetas rebatibles Donde se puede acceder por los pasillos laterales Y es un lugar para tomar sol, ¿no? Y disfrutar del día La embarcación en cuanto a interior es el layout interior La planta superior contamos con un gran salón, amplio Con superficies muy vidriadas Que es lo que se está utilizando hoy Dentro del diseño de embarcaciones de este tipo, de este concepto También tenemos en cuanto al aspecto deportivo La particularidad de tener un techo corredizo en el medio del salón Grande y después un sofá y la timonera Es una embarcación que cuenta con tres camarotes Y tres baños Camarote principal a popa Un camarote principal en prueba También con cama matrimonial Y un camarote invitado con camas individuales A la banda de Vavor El camarote principal es de banda a banda Pero también el baño es de banda a banda Está a popa del camarote Y también posee un vestidor Tiene un concepto muy moderno en cuanto a decoración Son maderas naturales oscuras Combinadas con laqueados Y cueros naturales en color gris Teniendo siempre Una homogeneidad en el diseño Y en los colores utilizados en su interior ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Esta unidad está motorizada con un sistema IPS 950 De Volvo En los rangos de motorización Que tenemos en esta embarcación Van desde los 700 caballos Hasta los 1000 HP Siempre Instalación de dos motores Obviamente Es una embarcación que tiene un buen desempeño Una gran performance Tiene velocidades cruceros de 24 a 26 nudos Y velocidades máximas de 35 a 36 nudos Y bueno La navegación es Es muy confortable Muy serena Debido a la planta propulsora Que viene provista Bueno Como nos tiene acostumbrados el astillero En cuanto a lo que es la elección de colores exteriores Tanto como interiores Y más en el volumen de estas embarcaciones En el porte El cliente tiende a customizar bastante En base al gusto particular de cada armador Ahí el cliente tiene infinitas opciones Que ofrece el astillero Y bueno Y las opciones que vienen de serie Para la fabricación de este tipo de embarcaciones Esta embarcación particular Al ser la número 1000 Fabricada a lo largo de los 45 años de historia del astillero Sintetiza un poquito Lo que el astillero ofrece En cuanto a la construcción De embarcaciones de gran porte Que es particularmente En lo que nosotros nos especializamos Para la construcción de este tipo de embarcaciones ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Esta embarcación Indudablemente es significativa Para el prestigioso astillero Segue de Argentina Ya que es el barco número 1000 Construido por esta empresa Que dirige y comanda Juan Segue Sus principales características son Eslora 19 metros y medio Manga 4 metros 65 Calado 1 metro 20 Puntal 3 metros 75 Depósito de combustible 3.000 litros Depósito de agua potable 1.000 litros Rango de potencia 2 motores De 700 a 1.000 HP cada uno Tiene 3 camarotes y 3 baños El Segue 62 Sport Flybridge Es la evolución directa De la exitosa Segue 58 Sport La Zafir Nombre de esta embarcación número 1000 Forma parte de la nueva línea Sport Fly Donde el astillero Concentra su esencia más deportiva Un gran impacto visual Perfil agresivo La 62 Sport Fly es velocidad Performance y sobre todo Comfort Los espacios abiertos Son garantía de luz y placer Así como el amplio salón Que se caracteriza por dos enormes Superficies vidriadas Y su hardtop corredizo Que transforman el salón En un espacio ideal Para disfrutar del viento y la luz En plena navegación Su Mini Fly Totalmente integrado en el diseño Y con un sistema muy novedoso E ingenioso para acceder a él Permite la posibilidad y comodidad De un segundo puesto de comando Antes de entrar en los aspectos técnicos De navegación Queremos puntualizar algunos elementos De equipamiento Que le dan un plus adicional A este barco de casi 20 metros Tender Life O planchada sumergible Con escalera plegable Y peldaños de madera Pluma pescante hidráulica Mini living en cockpit Con sillón en U y mesa Escalera rebatible al techo Para acceder al Mini Fly Camarote principal a media gelora Con escritorio en babor Baño que ocupa toda la banda Y vestidor Proa con solarium Y respaldos rebatibles Una excelente combinación De las últimas tecnologías Utilizadas por el astillero CE Y el diseño inconfundible Del estudio Corgo Jet Design Un fondo desarrollado Desde su concepción Por el estudio Corgo Y en conjunto con Volvo Penta Para aprovechar al máximo La potencia de sus Volvo Penta IPS De 950 HP de potencia cada uno Exitoso sistema de propulsión Probado en todo el mundo Con dos hélices contrarotativas Que miran hacia adelante Según el fabricante Este sistema mejora Un 20% la velocidad Un 35% la potencia y rendimiento Además del confort Las emisiones y la maniobra Estos son los datos de navegación A 2500 RPM La velocidad crucero Fue de 26 nudos A 3000 RPM La velocidad máxima Llegó a 34 nudos El consumo estimado Informado A velocidad crucero Es de 80 litros por motor Para concluir Queremos destacar La calidad Terminaciones Confort Y prestaciones De este 62 Sport Flybridge Con el que segue Después de 46 años Corona la presentación De su barco número 1000 Y eso realmente No es poca cosa ¡Gracias!